Muy buenas, continuamos aquí con la plaga Recordemos brevemente Estábamos huyendo de los soldados que nos persiguen por un bosque Así que let's go Vale, recordamos que estamos huyendo Así que vamos, 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 vamos Madre mía Uff, madre mía Esto está complicado, venga, tú avanza Avanza, vamos No pares, que viene el caballero No, 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 que me ha parado, que me ha parado Que mamones, que me ha cazado No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo Que gira, que nos pillan Vamos, está aquí súper atento El barro, el barro no El barro no Venga, 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 vamos, vamos Que nos cogen Que nos cogen Vale de correr, Yugo Vamos Es que están por todos lados, loco Vamos, 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 vamos ¿Qué? No pares, no pares, no pares Ay, madre Camino cortado Corre Espero que sepan nadar Capítulo 2 Los desconocidos Está la cosa chunga, eh A ver dónde nos paramos con el río Madre mía, válgame, señor Qué vida más dura ¿Yugo? Ah, mírale Vale, vale Coge aire, coge aire, hija Menuda vida esta, eh Hugo ¿Yugo? Bueno Anda Claro, está asimilando todo lo que ha pasado hasta el momento Mami no estará feliz cuando se descubre que he caído en el agua Preferido no decirle nada Ok Buscamos ayuda, pues Eh, ropa seca No nos lo vendríamos No, 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 no era pasada No, no era pasada No, no era pasada ¿Puedo pedir a Laurentius que nos llevar a ver a mami y a nadi? Sí Por supuesto Por supuesto Vale, por ropa limpia, de momento no tenemos ¿Dónde está todo? Buena pregunta Habrá pasado por aquí los soldadicos ¿Cómo es? No ahora Pero... No toques ¡No toqueslos! ¡They're all rotos! ¡Toques! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? O sea, puedes pensar en comer pero no comas Esto está podrido, ¿no? ¿Una cole de Bruselas? Nada, ¿no? Una gallinita Una gallinita ahí al fuego lento, revoltosa ¡Ojito, eh! ¡Smoke! Debe haber mucha gente Vale, hay humo Significa que puede haber gente Eso, están quemando una casa Aquí todo es posible Vale, yo hay que mirar cositas por... Por secretitos ¿No? Encerrado, chapado No hay nada ¿Nos cambiamos de ropa? ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿No hay ropa que va a caer? ¡Ah! Una mantita para secarnos ¿No? ¿No lo ves bien? ¡Ojo! ¡¿Qué es lo que pasa con ellos? ¡They look scared! ¡Señora! ¡Que somos dos jovencillos! Soy la hija de Lord Robert Darun ¡Estamos atacados! ¡Nos necesitamos ayuda! ¡Por favor! ¡Es muy caldo! ¿Va a ser que no? A ver si es que no hablan nuestro idioma ¡Para con otro idioma! ¿Quién está ahí? ¡Estoy con mi pequeño hermano! ¡El estado de Darun se fue atacado! ¡Estoy pregunto, por favor, ayudarnos! ¡Puedes abrir la puerta! ¡Estamos muertos y hungry! ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la tierra? ¿Por qué está todo podrido? Y la gente no... ¡Qué chungo, no? ¡Qué barrio más chungo! ¡Ojito! ¡No lo creo! ¡Están escondiendo! ¿Pero por qué? ¿What? ¡Has esperado mucho tiempo! ¡Te dije que debemos ir! ¿Y vas a ir? ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos luego cuando las cosas sean mejoras! ¡Estaremos muertos antes que las cosas sean mejor aquí! ¡Eso es suficiente! ¡No quiero hablar de eso más! ¡Por favor, ayúdame! ¡Yo sé que estás ahí! ¿Quién es? ¡Sadaf! ¡No quiero que a la gente te vea en mi lado! ¡Qué horrible hombre! ¡Vamos, Hugo! ¿Qué pasa esta gente, macho? ¿No comen? ¿No salen? ¡Oh, mira! ¡Alguien ha traído algo en las puertas! ¡Ven aquí! Eso significa que hay personas enfermas en estas casas. ¡No toquen nada! ¡Oh! No pueden ir fuera. Es más serio que eso. Significa que pudiéramos encontrar la enfermedad. ¡Para parar de correr alrededor! ¡Todo bien! Sorry. ¡Hm! ¡Purecillo! Vale, lo saqué todo. Si, pero si no os saleis a comer. ¿Es verdad? No suena como un error. ¡Cuidado! 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 ¡Que se escucha! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡A vez, salen! ¡Los desayunos! ¡Los desayunos! ¡Hum! A huir otra vez Madre mía que nos pasamos la vida corriendo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo, cago con la vida Ay, por la izquierda era Ay, que no he visto Que no lo he visto, que no lo he visto Si es que aquí me paso la vida corriendo Saltamos el diálogo Omitimos Omitimos para correr Venga, a ver, entrate bien en la imagen, va No puedo leer, correr y escapar a la vez Aquí sí, lo había visto bien Lo había visto bien Venga, tira, 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 tira Hugo, no vamos a hacer maratonianos Valga, vamos a hacer, venga Venga, que estás que me cogeis Venga, vamos, vamos, vamos Cierra, cierra, cierra Chapa ahí Chapa ahí Quedarse, quedarse, ¿dónde? Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojo, que había ahí un tío ¿Qué? ¿Le puedo dar con un pedrusco en la cabeza? A ver, ¿qué haces con la vida? No ¿Pero qué? A ver, o sea, por aquí, corre, 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 corre Corre, corre, corre Sí, sí, silencio, silencio, que te has pillado Vamos, corre, 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 corre Menudo a trauma, loco Alá, vamos Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Ha sido una salida muy limpia, pero no Pasa nada, por aquí, por aquí, por aquí Venga, tú primero, corre, rápido, rápido Venga, quick, quick, quick Me es muy pa' ti, pa' luego, venga Vamos, vamos ¿Por qué le puedo dar al aire? Ah, vamos Pusquemos Sí Vamos, vamos, vamos Voy a ponerlo en la puerta Pa' que no pasaran, pero me imagino Venga, sigue empujando Sigue empujando, un poquito pa' atrás Un poquito pa' la derecha Vamos 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 Me voy a llevar una vasija de regalo Hola y recto Hola y recto Lo tienes Llévate esto ¿Vaya cómo hay que llevarse? No, no Venga, corre ¡Corre! ¡Right now! Sube, vamos, vamos, vamos Sube pa' arriba Sube Esto de escapar de todo el mundo Piedras por aquí Llevamos a tope Llevamos a hacer por aquí Más piedras El telar ese no podemos quitarlo Ni moverlo Venga, ¿aquí se puede coger algo? No Un momento de paz Y relajación Venga, vamos ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Quiero que saltes Hay que mover algo Hay que mover algo Vale O sea, que esto trata Con esto, ¿no? Que hay que hacer algo ¿Pero el qué? ¿Qué hago con mi vida? Vale, eso Vale, vale Listo, visto, visto, visto ¡Ahí va! Soy un crack No habrá hecho ruido eso Espera Vamos a coger Ahí, ahí Siempre con piedras Hugo A empujar Venga, vamos Ah, bueno, no Espérate Son los nervios Son los nervios Tira para atrás, Hugo Tira para atrás Venga, pues tira para adelante Yo solo quería girar la cámara Y ver cómo empujáis para atrás Madre mía, Hugo Sabía que eras tan fuerte, hijo Venga, ahí está Para, Hugo Para arriba, caray Esto de pensar, correr, huir Pensar, correr, huir Estresa Venga, vamos Vamos, crack Ahí estamos Así, que tú déjame a mí Yo apunto Aquí no se puede empujar esto Aparentemente Estamos En zona Tranquila Eh No, se ha hija de Será mamona Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube, sube ¡Ay, la madre que te! Nada, tranquilo Aguanta ahí, crack Que mire el qué Espera, 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 crack Yo le doy, yo le doy Venga, corre, que reviene Cuidado que te han cerrado Que te veo venir Vamos, Hugo Vamos, vamos, vamos Confío en ti, crack Vamos, Hugo Vamos Que aparezca por el encio Un pedro Qué grande eres, Hugo Ese mi hermanito Sube, sube, sube Te perdón, Hugo Esto, crack Corre Que mire el qué Quiero que está lo que viene a ser un poquito enfadado Vamos a ir agachaditos Conrad lost his mind when he died We have to burn innocent people Chase kids Vale, vale, vale A ver, lo que mamá nos enseño Corre, corre, corre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, vale Ah, sí, sí Me he pasado por mí Y... Venga, me he pasado por la zona Ahí tengo un jarrón Rápido, Hugo Para hacer que se mueva este Jarróncito 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 ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡Vamos, Hugo, al silencio! Buenísima, buenísima, Hugo ¡Uuuh! Madre mía Madre mía, por el amor de Dios Pero esto es un sin vivir ¡Pero dejarnos vivir! ¡Ay, Dios mío! Corre, 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 corre ¡Vamos, vamos! Entra, entra, Hugo Entra, entra Chapa, chapa, chapa Está atascada y por donde salimos Págame, señor bendito del campo Por la ventana, por la ventana, por la ventana No Pero dale para adelante ¡Detensión! ¡Abre, Hugo, abre! ¡Cuál ratilla! ¡Venga! ¿Qué sí? ¡Ojo! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Calla y corre! Venga, aguanta, crack, aguanta ¡Vamos! Madre mía ¡Ah, giro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡No me pese! ¡Cierra, cierra bolita! ¡Abole! ¡Que ya estoy dentro! ¡Cierra bolita! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Sh! ¡Es la máscarada de la ciudad! ¡Where están! ¡Por qué se hagan esto! ¡Nos diríamos que nos our Sacriles! ¡En su lugar! ¡Nos diré! ¡Maldita ahora! ¡More bien! ¡Entiense que no 오�lande! ¡No te vengan aquí! ¡Esto! 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 ¡¿Te puede cambiar esto! ¡Isto! ¡Esto! ¡Es una cadena! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto! Gracias ¡Hugo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Por el amor de Cristo! ¡Por Jesus! Mi nombre es Clairvie. A...perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clairvie anymore, so... Anyway... I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Feel free to use the tools by the workshop. Ok. Vale. Pues nos comenta que tenemos... Lo que viene a ser la onda rota. A ver. Dice que por aquí atrás tenemos cuero y tenemos herramientas... Para poder repararnos la onda. Así que vamos a ver. Estamos en el patio atrás. Cuidadito con los patios que la liamos. Aquí tenemos el cuero. Vale. Con cuidadito. Mira. ¿Veis eso? Acordaos de ello. Lo necesitaremos. Con eso me refería al hueco, ¿sabéis? De la pared. Por si acaso. ¿Han escondido aquí? ¿No? Vale. Es que en cualquier momento me espera salir corriendo. ¡Ojo! Que tenemos aquí crafteo a tope. Esto si no me lo esperaba. Golpea de la cabeza. Los mata al instante. ¿What? ¿Ya puedo cargarmelos? Necesito piedras. A ver. Cuerdas. Mantén pulsado para mejorar. Vale. Ahí podemos mejorar las cosas. No puedo creerlo. 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 Vale. A ver. Esto necesitaba. Estos son los materiales. Entiendo. Estos son los materiales que necesitamos para hacer esto. Vale. Y ahora mismo. Nos falta materiales de todo tipo para hacer cualquier cosa. Ok. 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 O sea que podemos craftear. Tenemos mejoras. Ahí tenemos el codice aquí también. ¿No? Venga. Vale. Vale. Pues tenemos que ir consiguiendo materiales por lo que veo. Pulsa uno. O sea pulsa la i ¿no? Vale. Y con la i venimos a trope. A tope. A trochimoche. Ok. Ah. So? It's a lot better. Thank you Clavey. Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. They won't survive long around here if you ask me. What on earth are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I'm not stupid. Don't shout. Children. Oh no. That's enough noise. I want to see mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see mummy. Mummy is dead Hugo. You'll never see her again. Or daddy. Amicia. You're... You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo no. Hugo. Diego, no. Don't go out. No, you're mad. Hugo. Hugo, get up. Hugo. Come back. Hugo. Hugo, be back. Hugo. Protéjelo, me dice. Pero si corre más que yo el enano. ¿Qué está haciendo, muchacho? ¡Que te van a matar! Madre mía. Madre mía. Hugo, por el amor de Jesus. ¿Qué haces con tu vida, Hugo? Un ratillo. Que eso luego no va a venir bien, pero ahora no. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? ¿No puedo saltar por aquí? ¿Por dónde voy? ¿Y por dónde voy? ¡Hugo, que me acabas de liar! Ahora sí me deja saltarse, Asma. ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, Hugo! ¡Várate quieto! Vale, momento crítico. Me he matado a alguien por primera vez. Ya me lo llevo a ellos. ¿Me puedo llevar materiales? ¿Un martillo o algo? Sé que no me aumento en pensar en esto, pero es que no hay otra historia. ¡Bueno, vamos, Hugo! ¡Hugo! ¡Céntrate, céntrate, que se nos escapa Hugo! ¡Pero, por favor, 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 Hugo! ¡Várate! ¡Pero, ¿dónde estás, muchacho? ¡Ay, madre! Si es que... ¡Vueltame otra vez! ¡Si es que, por favor, Hugo! ¡Holo! ¡Toma, todo hombrago! ¡Vale, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Estate quieto! ¡Vale, vamos a ver! La espalda la tienes protegida. Los brazos, el izquierdo también. Y ahí tengo piedras. ¡Vale! Y aquí tengo algo también, ¿no? Más piedras. Vale, vamos a verlo. Por aquí tengo más piedras. Vale. Vale, ahora, ¿qué hago con tu vida? Mira, ¿cómo consigo darte la espalda? Si te doy en el casco, te paralizo. ¿Le he dado? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Hay que hacer que nos golpee? Ya, ya me estoy... No, 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 no. ¿Qué haces con tu vida, tú? Hay que buscar apertura, así que dale por detrás. A ver, crack. Ahora es cuando me vas a dar. Vale, 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 vale. ¡Qué buena, qué buena! Espera, 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 espera. Más piedras, más piedras, más piedras. ¡Cállate, niño, que estoy centrado! ¡Uf, madre mía, madre mía, madre mía! Me está corriendo atrás mía, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Este hombre cae más rápido? Tiene que ser amarillo. Tengo que darle atrás. Vale, vale, vale. ¡Atrás, atrás! ¡En la nuca! ¡Deslúcale! ¿Qué rápido es? A ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Qué haces? ¿Estás cansado? Venga, crack. Sabes dónde va la última, ¿no? Quiero coger piedras antes de irme. Vale, vale, vale. Perfecto. Cinco de seis, me vale. ¡Ven aquí, crack! Toma, hombre. Escamuchado la vida. ¡Venga! 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 ¡Sí, por salvarte el culete! Porque somos hermanos. A partir de ahora yo te protegeré de Hugo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que aquí no paramos de correr en la vida. Venga, vamos, vamos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Capítulo 3. Castillo. No, la iglesia. ¡Hemos llegado! ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? Pero antes viremos. Antes de salir corriendo. ¡Wow! ¡Wow, qué! ¿Por qué son las cerdas? Las cerdas son... ...para mostrar que estás pensando de alguien. ¡Oh! ¿Puedo apelar una? Si quieres. No se acerque. ¡Gracias! Una por mami y papi. Te ha vigilado porque tú eres capaz de incendiar la iglesia, ¿sabes Hugo? Por mami y papi. Venga, despacito y con calma. Perfecto. Venga, por ellos. Vamos, subo. Es divertido. El sonido aquí. Hay un eco. ¡Hola! ¡Chuck! ¡Calla! 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 ¡Un regalito! ¡Oh! ¡Un regalito! ¡Es un rosario! ¿Qué? Pues ya, ¿por qué el rosario? ¿Por qué es un regalo el rosario? ¿Puedo usarlo para hablar con mamá y papi? Yo lo doy después. Vale, hay más cosas. Mejor por aquí hay otra cosa. Alcohol. Vale. Eso es importante. Por aquí no hay nada. ¿Y aquí qué hacemos con la vida? Volvete. Rezamos un poquito por ellos. ¡Ay, señor Fulgecia! ¡Para la fuerza, hija! Ya habíamos dicho que no había nada más, ¿no? ¿Esto de aquí? ¿Comida? Azufre. Pues lo mismo no era comida. Mira bien todos los rincones del mundo mundial, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos... ¿Podemos craftear algo? No, no. Que aquí hay que ir mirando poquito a poco, ahorita con calma. Vale, vámonos, Hugo. ¡Vámonos, Hugo! Hay muchas cosas que coger ahí abajo, ¿eh? ¿Es él el que conoce dónde es Lorenzius? ¡Oh, tiene que ser él! ¡Tiene que! ¡Oh! ¡Han rompido todo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué están construidos más grandes? No creo que eso es lo que sea. Vale, tela. Hay que coger de todo aquí antes de bajar. Que luego lo necesitaremos todo. ¿Aquí nada? ¿Por ahí nada, no? Techo, tejado... El cofre este no se abre, ¿no? No hay más seguro, ¿no? Venga, vamos, vamos. Venga, para abajo. Voy a buscar a ese hombretón. Tenemos que llegar al patio. Vale, pues hervitas medicinales. Bueno... Por aquí nada más, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Uf! ¡Qué tensione! ¡Qué tensione! ¿Para ver algo? Salitre... ¡Quieto, quieto, Hugo! ¡Que son para un cadáver! ¡No se las quites! Venga, no la he llevado. Son carnations. Tenemos que ir en mi herbarión. Pero esos son más bonitos. Hugo, tenemos que seguir moviendo. Espera, espera. Ven aquí. ¿Qué? Te protege y es muy bonita. Oh. Bien. Ahora podemos ir. Gracias, Hugo. ¡Ven a ver! ¡Qué majo! ¡Qué majo! Con el You're welcome. ¡Llévate un hacha! ¿Por qué podemos venir, no? Sí. ¿Y el hacha no me lo puedo llevar? Así, con la tontería. Buscar bien. No se nos quede nada. Que va a ser todo importantísimo. Para craftear todo lo que podamos. Piedras y tela. Perfecto. Y aquí, ¿esto que se ve? ¿Qué es? Una lucecilla. ¡Una lucecilla! Un momento de relax. ¿Dónde se ha ido este hombre? Ahí le tenemos. Vamos a dar una vuelta por aquí. Padre. ¿Tú de nuevo? Te dije que te iría. Un momento. Solo... No tienes idea. ¡Viva mientras aún no puedes! Por favor. Alguien tiene que ayudarnos. ¡Hazlo por él al menos! Qué colgante. Se ha fijado en él. El Robert de Rune. Coat de Armes. We are his children. We are looking for Laurentius. The doctor. Do you know him? Yes, yes. I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately. Or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church. But... An exit. Through the crypt of the tree saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius' farm. But... After that... May God watch over you. Está pa' chopper el hombrecillo, eh. All seems calm for the moment. Come. Vale. Con calma. No nos han dicho qué está pasando. Lo intuimos, pero... It's all to stay in the light. Father. Why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites. During the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever. Boils. People started dying. And when we finally found out where it came from here. All right. It was already too late. And... Where did it come from? We nearly there. ¿Nada aquí escondido? ¿Después de que me di el paseo? Pues nada. Con calma. Vale, o sea, aquí hay algo que muerde. Ya intuimos el qué. Y pro... Y propaga una plaja. Seguimos al cojito del espanto. Hasta que nos dé el espanto. Tengo un remoto. Y propaga una plaja. Brother Morell should be here. We are the last two remaining. Brother Morell. Stay here. Brother Morell. Chico, hijo. Agárrate, que me da a mí. Brother. Oh, tus ataques. What is the matter? Father. ¿Qué pasa? ¡Ahora! 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 Vale, vale Vamos A calmarnos un mes Venga, vamos Yo es que estoy muy loco, ¿sabéis? Y en vez de irme a la salida, me voy a buscar cosas No habrá nada ahí, ¿no? Seguro que no hay nada, ¿no? Venga, vámonos, vámonos Vámonos, que esto es una locura Y ya para adelante Esto es una plaga Madre mía, ¿cómo lo han dejado, niño? No puedo dejar los obstáculos con la antorcha en la mano Vale, vale No puedo, pero puedo dejar aquí la antorcha, ¿vale? Tenemos luz, tenemos luz ¡No! ¡Uy, la madre que me... Salta Salta Vale, 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 vale Mucho mal, me he depistado ¿No puedo coger eso? Trinca eso, trinca eso ¿Quién de enciende rápido, rápido? Mucho mal Pero que estrés de juego Madre mía Madre mía, corre, corre Corre, 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 corre Uy, 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 ¿para dónde corremos? Trinca, 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 no, salta, salta, salta Corre que me coge la pierna, corre, salta Vamos, no, no, no Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, tengo piedra Tengo, tengo piedra Vale, vale, lo estoy mirando, lo estoy mirando Vale, 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 vale Venga, cracks Alá, es que me encontráis Muy horrible, sí Vale, por aquí arriba No se puede coger nada, ¿no? Venga, para arriba, para arriba Vente fría en momentos difíciles ¡Cajal, pero qué estrés de ratas! Por aquí nada más Vamos a buscar la luz como si no hubiese un mañana Por aquí visto que brillaba algo Venga Vamos, vamos Vamos ¿Y ahora qué hago con la vida? ¿Y ahora qué hago con la vida? ¿Puedo irme aquí ahora? Vale, espera, espera, espera Espera, espera, que me emociona, que me emociona Ahora Venga, corre para abajo Vale, baja, Hugo Dame la manita, crack Ahora, corre Quietos, quietos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, vamos No, 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 vámonos Después coge un palito y algo de luz Seguimos Seguimos No, no, espera, 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 espera El banco no El banco no No, calla Coge, coge cosas Coge cosas Vale, ahora sí, el banco ¿Qué puedo? ¿Mejorar algo o no? Sí, puedo mejorar el bolsillo Dos de cuatro Cuatro de seis Permite llevar doce materiales de casa Venga, sí, sí, sí Venga, venga, venga Así podemos coger más materiales de lo que sea Venga, vamos Más materiales No hay rocas ¡Oh, no! ¡No! ¡Llito! ¡Entra las luces, rápidamente! No veo ni torches ¿Cómo podemos? ¿Qué vamos a hacer? Vale, a ver, a ver Lo primero ¿Y cómo? Vale, 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 vale Y ahora tiramos ese Y pasamos por el a izquierdo ¿Cómo va la historia? Hay que cogerlo del lado derecho Aguantar, aguantar Aguantar ¡Ay! ¡Salta! ¡Salta! ¡Por Fulgencio! ¡Salta! Ahí estamos, ahí estamos ¿Qué tres santos? Uy, esto me lo llevo ¿Qué tres santos? Allí los tres santos Los tres santos yo te canto A ver, crack ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¿Dónde vas? Vale Lo vamos a dejar aquí Otros 40 minutitos Ya hemos avanzado bastante Esto es tensionable ¡Tensionable! Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Continuamos desde aquí Vándome, Señor bendito ¡Fulgencio! ¡Ayúdanos! ¡Fuu!